Vamos a utilizar media cucharadita de harina de arroz, un cuarto de cucharadita de arcilla verde, un cuarto de cucharadita de arcilla blanca, si tienen alguna de las dos pues usan una sola. Vamos a utilizar un cuarto de cucharadita de cúrcuma en polvo. Yo tengo por acá agua destilada que es para integrar todo, ustedes pueden utilizar agua del grifo, agua filtrada, alguna infusión, hidrolato, lo que tengan disponible. Voy a agregar dos gotitas de cada aceite, una es de lavanda y una es de caléndula. Y voy a utilizar dos gotitas de aceite esencial de árbol de té.